Música Estamos aquí en Playa Encuentro, cabarete es uno para el surf porque es una de las mejores playas que hay aquí porque una no es un rift que es peligroso y no es muy honda y es la mejor parte aquí para dar clase de surf Música Aquí siempre, todo el año entero hay olas, viento también, entonces es una condición buena, ¿sabes? Aquí hacen todos los años el Master of the Ocean, una competencia donde se hacen los cuatro deportes, se hace surf, shortboard, windsurf y kite En la mañana tú puedes hacer surf, en la tarde puedes hacer kite y windsurf y en la noche en cabareta y party, eso es lo que les gusta a los turistas y todo Es algo completo todo lo que tú vas a ir Música Un saludo para toda la gente de todos los países, gracias Música 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 Música